Los cuidados básicos posoperatorios de una cirugía de implantes dentales son los siguientes. Mantenga apretada durante 60 minutos la gasa que se le ha colocado. Aplique frío local en la zona externa de forma intermitente durante media hora. Para esto puede utilizar unos cubitos del congelador envueltos en una manta. No coma ni tome bebidas calientes hasta que haya recuperado la sensibilidad en la zona anestesiada. Tampoco mastique con el área de los implantes y evite las comidas muy duras. En su lugar, prefiera las blandas, puede incluir las gelatinas, yogur, sorbetes, helados, pues estos le ayudarán a desinflamar la zona afectada. Durante el primer día, evite comidas calientes. Deberá beber suficiente agua y tomar alimentos líquidos o blandos, siempre fríos. En caso de sangrado, tome una gasa seca compacta y aplíquela en la zona presionando con la boca cerrada durante unos 20 minutos. Mantenga una buena y cuidadosa higiene bucal. Procure no fumar ni hacer esfuerzos físicos durante algunos días.